Diferentes países, gracias por sintonizar Canal 6 esta noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo siguió su hijo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que ya nos acompañe el día de hoy. Así es. Déjenme empezar el programa, si ustedes me lo permiten, como hemos anunciado durante prácticamente toda la semana, que hoy Conan Big va a cumplir un reto todavía más peligroso. Todos los retos que ha hecho Conan Big son auténticos. No hay trucos. Hoy Conan Big va a ingresar a una caja y esta caja será levantada por una grúa 10 metros de altura. Le vamos a dar una hora a Conan Big para que pueda hacer un acto de escapismo y también de desaparición, para que él cumpla durante ese tiempo y aparezca, no sé, y de qué forma también. Voy a hacer un enlace con mi compañero Ramón Montoya y con mi compañera Natalie hasta el lugar de los acontecimientos, donde ya se encuentra, según las imágenes que estoy viendo, una grúa. Y ya también veo a Ludivina Lugo y veo a las leggings. Buenas noches, Ramón. El 2. Buenas noches, señor Chavana. Buenas noches a todo el auditorio que está viendo el show. Ya estamos presentes. Aquí lo que va a ser este acto, este acto impresionante. Está conectándose. No sé si se está escuchando al aire Ramón Montoya. Nosotros aquí no lo escuchamos. Voy a tratar de regresar con Ramón Montoya y la entrevista con Conan Big. Ahora sí, creo que ya tengo listo a Ramón Montoya. Ahora sí. Vamos con Ramón. Está listo Ramón Montoya. Es cuestión de unos instantes nada más para poder platicar con él. A mí, en lo personal, me pone muy nervioso saber que Conan Big está terco en querer cumplir este reto. Yo creo que coincidimos todos en que es el más peligroso de los retos que le hemos visto a Conan Big. Así es. ¿Qué opinas? ¿Qué miedo, Chávez? ¿Y qué va a pasar si no lo logra? Pobrecito. Pues va a caer de una altura de 10 metros. ¿Qué miedo? ¿Cómo le vamos a caer? ¿Adentro de una caja? Yo sí le tengo fe al señor. Pero no hay piezas para Conan. Exactamente. Conan es muy competitivo. Yo pienso que sí lo va a lograr, que se está arriesgando demasiado, pero Conan, mis respetos. Lo vimos ayer con los gorditos. Y veía también a Ludivina Lugo. Seguramente Ludivina Lugo va a hacer algo muy especial para platicar con ella también. Y saber con exactitud si va a desarrollar algún ritual de buena suerte para que Conan Big se llene de energía positiva y pueda salir adelante de este compromiso. Bueno, vamos a intentarlo en un momento más. Mientras tanto, si les parece, déjenme platicar con Big Neurosis. A ver, vamos, ahora si está listo Ramón Montoya. Adelante, Ramón. ¿Me escucha, señor? Perfectamente. Muy buenas noches, señor Chabana, y buenas noches a todos los auditores que están viendo el show. Les decía que estamos presentes, totalmente en vivo, en el acto que va a hacer hoy Eugenio Torres, llamado Conan Big. Un acto sorprendente, asombrante, que te puedes convertir en el mejor escapista de todo el mundo. Conan, ¿cómo te sientes esta noche? Pues muy bien, este... Bueno, ahora es otra nueva faceta. Ahora es otra nueva faceta. He demostrado que soy el hombre más fuerte del mundo. Todo lo que yo he hecho, pues, son cosas sobrenaturales. Y ahora quiero decirles a la gente de qué estoy hecho y qué capacidad tengo, porque sinceramente creo yo que soy un reptiliano. Mi madre nunca me registró. Mi mamá nunca me registró y en realidad no estoy registrado. Yo me puse Eugenio y luego me pusieron Conan Big. Tampoco estoy registrado. Entonces, este... Pues quiero llegar a pensar que no sé de dónde vengo. No eres de nadie. No, no, no. No, de la gaviota. No solamente, Conan, si eres de otro planeta. Si eres de otro planeta. La noche de anoche demostraste cargando a un ser humano de 375 kilos de peso. No era un elefante, era un ser humano. No, bueno, un elefante pesa más, Conan. No, el elefante... No, pues no, no tanto. O sea, era un elefante, pero pequeño. Sí, porque un elefante recién nacido pesa alrededor de 400 kilos. Entonces, esta noche te vas a preparar para ser el mejor escapista de todo el mundo, del planeta, Conan. ¿Qué preparación tiene Conan Big para hacer este acto impresionante? Pues la preparación es mental. Acuérdense que sin el intento no es posible el éxito. Yo todo lo que hago lo intento y nunca digo que no puedo. Es malo, 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 malo. Como no quiero decir quién. Pero mira, yo con el simple hecho de estar viendo aquí... ¡Ay, Conan! ...este ataúd, pues no sé, me da un poco así como que de rechazo porque el ataúd es para los muertos y yo no quiero morir este día. No te preocupes, Conan, porque ahorita precisamente nos acompaña Ludivina Lugo, que está aquí presente. Buenas noches, Ludivina. Que ella se va a estar encargada de hacerte un copal, ¿verdad? Vamos a copalearlo, vamos a purificarlo, vamos a pedir a los ancestros y a los divinos maestros que lo protejan. Yo le dije al señor que no lo hiciera, pero como es un neandertal, definitivamente le vamos a hacer su capricho. ¿Un neandertal? Sí. Pues quién sabe que sea neandertal. Pero como que me lo estaba mentando. Pero qué bueno que lo dijo en televisión porque así... Esa palabra nunca la había oído. Ella me dice que soy muy terco, que en realidad he hecho cosas sobrenaturales y que tiene mucho respeto ante mí y yo ante a ella. Pero dice, necesito hacer como tipo un ritual, ¿verdad? Claro, precioso. Un ritual para poder darte más de los poderes que yo tengo. Conan, yo te veo muy tranquilo, sin nada de nervios, sin nada de miedo. Natalie la veo también igual, sin ninguna ansiedad. Sea que te van a levantar 10 metros de altura, Conan, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, mire, yo soy una persona que siempre estoy relajado. Tengo que poner mi mente aterrizada, no pensar en absolutamente nada y estar concentrado en lo que yo voy a hacer. Por eso las cosas me salen bien. Yo cuando vi a mi gaviota, dije yo, esta mujercita, esta niña va a ser mía. Entonces siempre me mentalicé en ella que haz de cuenta que yo ya sabía que iba a ser mía y gracias a Dios y a lo que yo pensé, la gaviota. Hay mucha gente que no me cree que estoy casado con ella. Hasta tú una vez me preguntaste, a ver, ¿cómo estás casado con la gaviota? Pues es que como cada rato les dices cosas a las chavas ahí en el programa, les dices piropos y todo, pues yo no pensaría que estás casado. Tú quieres que me divorcie como tú, pero no lo vas a lograr. Yo creo que se está poniendo. Vamos a relajarnos, muchachos, porque señor Chavana, nos acompañan, nos acompañan las legends. Legends, denle un poco de relajación a Conan, acérquense a un poco de algún masaje, algo así, abrácenlo, no sé. No se puede, no se puede, porque además van a sacarlo de una concentración que ocupó Conan. ¿Seguro que va a ser? Espérame, espérame. Exactamente, señor Chavana. ¿Algunas horas? Las niñas te van a pasar energía con esa energía de juventud, de niña bonita. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, vamos con Ludivina Lugo. Ludivina, vamos al proceso que la he preparado. Ok, el procedimiento, bueno, voy a pedir que mi asistente traiga mi copal. Ahí voy, yo se lo traigo. Gracias. Sí, es muy importante unirlo a los cuatro elementos, a la energía superior, pedirle al abuelo aire que tenga manera de poder respirar en ese cajón también, porque se va a meter ahí, a lo mejor no tiene manera de respirar. Entonces sí es muy importante que él esté conectado con esos ancestros y la medicina sagrada. Pero usted habló del abuelo, ¿se va a meter mi abuelito conmigo o qué? No, el abuelo aire, de los elementales de la naturaleza, ¿ok? Es que yo siempre sueño con mi madre y mi padre y mi abuelo y mis hermanos. Y dije yo, ¿va a estar mi abuelo? Son tus guías, son tus guías, esto viene siendo la medicina de los ancestros, pedimos sobre todo hacia la saliente del sol que te den protección y energía suprema, hacia la poniente del sol donde está la oscuridad. El micrófono, Chávelo, por favor. Y también hacia, muy bien, hacia la energía de Dios, de los ángeles, que estés protegido, asistido, iluminado, que se vaya toda la mala energía, las envidias de la gente que ahorita te puede llegar a ver y que esté pensando en que te suceda algo negativo. Por eso ahorita pedimos ante los maestros que todo esté en divino orden. Y esto es la medicina de los grandes ancestros para que los cuatro rumbos estén iluminados y protegidos y no se permita que nada y nadie venga a perturbar este momento en que tratas de demostrar y lo demuestras que eres fuerte, que eres fortaleza, eres luz, eres vida, eres amor y eres energía. Muy bien. ¿Podría? Ahí quedó, Connie. ¿Podría, por favor, decirme lo divina, Lugo? Nunca me he sentido nervioso cuando hago yo las cosas. Cuando me tiré de 25 metros de altura en Loro, caí perfectamente bien en el agua. Cuando detuve las dos motocicletas, siempre creí en mí. Incluso, pues, se me zafó una de mis clavículas, que es esta. ¿Sí? Ahí está. Esta.